Pues no había participado en esa red que se conoce como Tic-Toc. Entonces, ya voy a estar en Tic-Toc. Y quiero iniciar en Tic-Toc ofreciendo una disculpa a una compañera que se identifica como mujer y que yo ayer hablé de que era un hombre vestida de mujer. Yo soy muy respetuoso y creo en la libertad. Y la gente debe de asumirse, cualquier persona, cómo se identifique. Y si opiné sobre este tema es porque considero que el amor no tiene...